La canción para mi esposa que está de bien Estoy más extrañado y atericiado que Ferra fuera de carnicería Existe un momento de vida Que pueda apartarte de mí Ya todo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios En el sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Carito mío Estoy Es que te has convertido No hay bella 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 No hay bella